Vamos a leer el párrafo, si te parece, el estado de alarma será declarado por el Gobierno, efectivamente, mediante Consejo de Ministros, mediante decreto acordado, en ese Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días. Atención, ¿vale? Esto, hasta este punto, el pedazo de decretazo que acaban de pegar, el pedazo de pisotón al Parlamento, esto se habría respetado. ¿Dónde empieza la fiesta y dónde ellos consideran que hay barra libre en su capacidad de asunción de poder? Dando cuenta al Congreso de los Diputados, esto directamente se lo cargaban, luego lo han incorporado y han dicho, sí, sí que vamos a dar cuenta, pero para dar cuenta tendrá que poder votar el Congreso de los Diputados, porque si no, ¿cuál es el control que ejerce? Usted va allí, lanza un speech y se acabó y se quedó tan ancho, ¿no? Vale, reunido inmediatamente el efecto y sin cuya autorización, atención, aquí empieza la historia, no podrá ser prorrogado dicho plazo, ¿vale? El decreto determinará el ámbito territorial a que se extiende los efectos de la declaración, ¿vale? No podrá procederse a la disolución, esto ya afecta a otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que están diciendo la mayor parte, Fernando, de constitucionalistas? Dicen, vamos a ver, si usted lo tiene que aprobar, paso uno, en el gobierno, vale, si usted lo tiene que tener 15 días, vale, perfecto, y luego lo tiene que someter a prórroga, será así para cada periodo, es decir, usted lo aprueba, 15, lo prorroga, 15, 15 más 15, 30, si quiere volver a empezar tendrá que volver a pasar, o por Consejo de Ministros, o por lo menos tendrá que volver a pasar por la autorización del Congreso de los Diputados. ¿Qué han hecho ellos? Interpretar que no, que tú pasas una vez el control y a partir de ahí, venga, poder para siempre, ya no tenemos que volver a consultar a la Cámara de Representación del Pueblo. O sea, es una violación, vamos, desde mi punto de vista yo creo que absoluta.